Cuando te aburran sus besos y no escuches un te quiero Para cuando te des cuenta que no estás siendo sincero Yo estaré ahí, cerca de ti Cuando hay vuelo a otro perfume y no roce ni tu piel Cuando te gane el coraje y no sepas más que hacer Yo estaré ahí, cerca de ti Cuando quieras ser el infiel y dejar de ser la tonta Solo tienes que llamarme que mi cama está deseosa Cuando quieras ser el infiel y te engañes de la otra Aquí tienes este loco que te hará sentir hermosa Cuando quieras ser el infiel Ven y venga, ten mi piel Cuando hay vuelo a otro perfume y no roce ni tu piel Cuando te gane el coraje y no sepas más que hacer Yo estaré ahí, cerca de ti Cuando quieras ser el infiel y dejar de ser la tonta Solo tienes que llamarme que mi cama está deseosa Cuando quieras ser el infiel y dejar de ser la tonta Aquí tienes este loco que te hará sentir hermosa Cuando quieras ser el infiel y dejar de ser la tonta Ven y venga, ten mi piel Música 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 Gracias por ver el video.